Sonia, Aitor, Iván, ya estamos en la zona de evaluación. Creo que habéis interpretado muy bien ese reto que os ha puesto a Duriz, ese reto de excelencia con un plato de mar y otro de tierra. De aspecto, están espectaculares. Nos falta saber qué tal estarán de sabor y para eso tenemos aquí a Ramón y Ander, que van a probar vuestros platos. Antes vamos a comentar un poco cómo ha ido esa prueba en cocina. Sonia, ¿se te había olvidado lo que era la tensión del concurso? ¿Has estado un poco aturullada? ¿Qué te ha pasado? Bueno, me parece que he empezado muy tranquila, luego ya me he cortado la uña y ahí ya se me ha ido un poco el giro. ¿Con el momento del corte ha sido donde te has desconcentrado? Sí, ahí me he desconcentrado bastante. Efectivamente, has apostado por platos elaborados fuertes, al igual que Aitor, que también ha apostado por recetas complejas, pero a ti, sin embargo, te hemos visto bastante centrado y controlando bien el tiempo. ¿Qué tal te has sentido? La verdad es que bien, que he empezado muy concentrado y a medida que iba avanzando he visto que todo iba saliendo bien y me he sentido muy bien. ¿Confiado? No, no confiado, sin más, que la tensión no la dejo nunca, pero ahora sí, ahora estoy contento. Ahora estás contento y nervioso también. Sí, siempre, sí, sí. Somos nerviosos. Nerviosos siempre. Nerviosos somos todos, no sé si Iván es nervioso o no es nervioso, pero desde luego en la cocina mucho no se le nota, porque solo te falta cantar, hijo mío. Sí, pero lo hago mal, entonces no canto, entonces es mejor callado que cantar mal. ¿Te has manejado bien? Sí, a gusto, a gusto. Es lo que sabía hacer y he hecho lo que sabía. Y tranquilo y bien. Bueno, chicos, antes de que Ramón y Ander prueben vuestros platos, tengo una sorpresa para vosotros. Mirad a este monitor. Sonia, Iván, Aitor, bueno, que me da muchísima pena no poder ir a veros, pero me es completamente imposible ir a veros a vosotros. Pero bueno, otra vez será, ¿no? Pero ya me han dicho que sois muy buenos, ¿eh? Ya me han dicho que lo hacéis muy bien, que tenéis como mucha mano, mucho equilibrio, y mucha creatividad. Lo único en el momento es tranquilidad y concentración. Bueno, espero conoceros pronto. Y nada, pues que un abrazo muy, muy, muy fuerte y confiar en Ramón Roteta y en Ander González. Conozco a los dos. Ander ha estado conmigo, Ramón Roteta. Hemos estado en la cocina vasca, es un viejo rockero como yo. Y ala. Sonia, Aitor, Iván, yo sé que los tres os vi en el principio, cuando empezó su caldari, y ahora os estoy viendo en el final. Y os he seguido entre medio. Gracias a la labor que Ramón y Ander han hecho con vosotros, habéis ido mejorando en la formación y en la preparación y en el ser más cocineros. Esperemos que hoy, a pesar de que los tres tenéis los mismos méritos, uno es el único que tiene que ganar, es la pena. Pero bueno, lo siento mucho no poder estar con vosotros, por razones de trabajo, como podéis imaginar, pero os deseo lo mejor. Iván, Sonia, Aitor, ya sabéis que os sigo y que sois unos fenómenos los tres increíbles. Y de verdad que me encantaría estar hoy con vosotros allí, pero es que tengo una agenda que echa humo por todas las esquinas. Nada, que os quiero y que a los tres, ánimo, carrote y hasta la victoria. Fenómenos, venga, carrote. Bueno, chicos, qué sorpresa, tan agradable y me imagino recibir el mensaje de estos tres grandes. Esto tiene que dar muchísima energía, ¿no? Para afrontar este momento tan crítico que tenemos ahora, que es el momento en el que Ramón y Ander van a probar los platos. La primera en traernos su plato de tierra y su plato de mar va a ser Sonia. Adelante, Sonia. A mí me parece que desde el día que entraste hasta ahora tu forma de ver la cocina es diferente. Si vieras los platos que hiciste al principio y los que haces ahora, pasando los momentos que has pasado hoy ahí, con heridas, con nervios... O sea, al final la imagen a mí me parece que es buena. Gracias. El haberlo hecho, la codoniza, al último momento, me parece también otro detalle a considerar. Para que esté, porque no tiene mucha grasa. Entonces, si le haces cualquier cosa, una ave blanca, tal, en su punto. Pues, entonces, vamos a probar. En primer lugar, ¿qué probaremos? ¿El verdel? Lógicamente. Venga, pues adelante, chicos, cuando queráis. Vamos a probar ese verdel marinado. ¿Ander? ¿Qué importante es el equilibrio, en el momento que estás cocinando? Porque en el momento que hay algo que no te sale bien, explotas como un volcán. Es verdad. Sí. La piel del verdel es muy delicada. Entonces, tienes que apoyarla en la tabla para que lo vayas suave, suave. Ha hecho así, pero yo ahora, pobre, estaba con dos guantes. Yo lo he visto en ese momento. Guantes. Ha hecho lo que podía. El guante le estaba grande. El otro prieto. El otro prieto que no podía poner. A mí me parece que te lo has jugado con este plato. Sí. Porque en tan poco tiempo que cogiera sabor y está buenísimo. Está buenísimo. Está buenísimo. Muy suave, se notan los cítricos. Está de maravilla. Gracias. Sencillo, pero muy rico. También tiene mucha elaboración. Yo igual lo hubiera puesto diferente. No lo hubiera puesto esa parte del lomo. Yo lo hubiera puesto la otra parte interior, que es igual más bonita. Muy bueno. Rico, muy rico. Bueno, apuntes a mejorar, pero buena valoración de ese primer plato de verdel de Sonia. Vamos a probar, chicos, las codornices. Esta es su punto, pero igual gana demasiado el chocolate. Esa es la impresión que me daba a mí. El chocolate es un tema muy peligroso cuando haces palomas y estas cosas, porque al final, si no echas poco a poco, te gana. ¿Has echado mucho? No, he echado muy poco, ¿eh? Así que si no tenéis nada más que añadir, chicos... Tiene identidad el plato. Identidad, Sonia. Gracias. Adelante. Y trabajo. Mucho. Y sufrimiento. También. Bueno, vamos a probar y valorar los platos de Aitor. Aitor, por favor, cuando quieras. Aitor, por favor, cuando quieras. ¿Directamente? ¿Directamente? Pues, adelante, chicos. Vamos. ¿Directamente? 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 A mí me parece que de punta y todo está impresionante, que los langostinos los ha limpiado en la saqueta del intestino, pero no le veo el sentido de la calabaza amarga, porque la naranja te lo ha amargado. O sea, a mí se me ha hecho, no sé si violento, se me ha hecho raro. La salsa ha estado al límite, pero hay una cosa muy buena. Para mí, le quitaría el bacon y esta salsa le da una suntuosidad, una cremosidad que envuelve y además respeta una función muy importante que tiene la salsa, al producto y a la materia prima, que en este caso es el rape. Ahora si tienes algo que mejorar. Pues yo sabes que te voy a decir, que dicen que si dos personas están mucho tiempo juntos, acaban andando igual, pero con tú y yo nada. Cuanto más estamos juntos, más diferentes somos. Y además es muy importante, que nos definamos. Tiempo al tiempo, tiempo al tiempo, Ander. Vamos a probar el solomillo con foie. Venga. Esto es muy pequeñito, ¿eh? Sí, ya te voy a dejar Mérida, no te preocupes. Muy bueno. El punto de la carne, muy bueno. El solomillo tiene que estar poco hecho, pero caliente. Ahí está el arte de saber pasar. Para mí es un clásico bien hecho. No tiene una gran dificultad, porque no la tiene, pero, o sea, es como dice, una jugada segura. Le falta el crujiente de patata, que no dice nada. ¿Qué ha pasado con el crujiente de patata, Hitor? Bueno, como lo he intentado, he intentado dos veces, he dejado reposar más de una hora y no ha salido. Bueno, Hitor, pues es que ricasco. Mucha suerte para ti también. Iván, ¿qué cara estás poniendo ya desde ahí? ¿Qué estás cogiendo aire? Sí, para prepararme a ver lo que me echéis. Y vamos a venir remando. Iván, tráenos tus platos. Vamos a probar ese drape con sorpresa, con langostino a la americana y conejo con cerveza. Sin contestar, ¿eh? Yo no contesto. Ni una contestación. Pues venga, a probar. Ramón, empieza tú. Hay que partir de la base, que es un rape negro, que es un tamaño bonito. que aguanta mucho más el desprenderse del agua. Pero normalmente el rape es un pescado que queda seco. Pero lo has sellado bien. En el cacho que yo he comido estaba bien sellado. Y lo ha limpiado bien y todo, ¿eh? Bueno, la salsa se puede mejorar. Se te ha reducido mucho. Sí, mucho tiempo he tenido. Salsa es una cosa, un caldo es otra cosa y un puré es otra cosa. Y esto, más que salsa, es un puré. Un puré. Bueno, pues vamos a ver qué tal está el conejo a la cerveza. Hay una cosa que está por encima de todo, que yo lo tengo que reconocer. Es tu valentía. Y si te ponen chuleta, amigo, si te ponen chuleta, entonces sacas todos tu repertorio musical. Muy bien. A mí siempre me sorprende esto, tío. Yo le veo, no le ves romano, así, con ese flequillo un poquito. Yo le veo superviviente en una isla de esas que se va a comer hasta... Hasta las lapas se va a comer. Antes de que empiece la lucha de gladiadores, Iván, por favor, puedes retirar tus platos. Vamos a dejar que Ramón y Ander deliberen y tomen esa decisión que va a ser determinante para los tres. Mucha suerte. Para uno de los tres la aventura termina aquí, creo que no soy yo, ¿no? Pero tampoco las tengo todas conmigo. Yo creo que nos han valorado prácticamente parecidos. Si me eliminan ahora va a ser triste, pero a la vez contento de haber llegado hasta aquí. Aquí vienen. Ha estado complicado, ¿no, chicos? Bueno, pues decidnos quién es el ganador de esta primera prueba de la gran final de su caldari. Pues no te voy a decir el ganador. ¿Ah, no? Te voy a decir el segundo. Porque nunca se acuerda nadie de los segundos, ¿sabes? Pero además por cosas claras. Porque nos ha demostrado que en esta vida no hay que complicarse. Y que haciendo cosas básicas, nobles y fáciles, bien hechas, se puede llegar donde ha llegado. Y para nosotros el segundo es Iván. Iván, ¿sorio, Nac? Bueno, pues, Sorio, Nac, Iván, te va a tocar seguir peleando. Entre Aitor y Sonia está el primer puesto de esta prueba. Ramón, Ander. Hay un asunto en el plato cuando uno guisa, que es el equilibrio entre los colores y los sabores. Y luego hay otro que hay mucha gente, lo valora más que los sabores, que es la estética. Pero el conjunto de un plato para ganar una prueba como estas, los tres elementos tienen que tener una media alta. Y en ese caso, Aitor es el ganador de la prueba. ¡Aitor! ¡Sorio, Nac! Y a ti, Sonia, pues, te diría que me da mucha pena, pero no te lo voy a decir. No te lo voy a decir porque hemos decidido que en la prueba final de su caldari, ya que los tres estáis aquí por méritos propios y los tres os lo habéis currado un montón, vais a estar los tres. Así que sorio, Nacati, también, Sonia. Si hay que pelear en una final hay que pelear con los mejores. Y Sonia es de las mejores. Bueno, os estaréis preguntando entonces para qué hemos hecho esta prueba y yo os lo voy a decir. Habéis hecho esta prueba porque tiene mucha importancia de cara a la segunda prueba el lugar que habéis tenido en esta. El primero tendrá ciertos privilegios que el último no tendrá.